AMORES Y AMANTES IMPOSIBLES, DE ESO TRATA LA CANCÓN QUE GRABARON SHAYLA DURCAL Y EL CANTANTE MEXICANO SIMÓN LEÓN, Y EN COAGUELA GRABARON EL VIDEO MUSICAL. YO Y SHAYLA TUVIMOS UN MATCH DESDE QUE NOS CONOCIMOS BIEN PADRE, BIEN BONITO. SE VE ESA COMPLICIDAD, ESA QUÍMICA, ESA RISAS, PICARONAS QUE ES COMO SOMOS ADEMÁS, REFLEJA LAS PERSONALIDADES DE CADA UNO. LA CANTANTE ESPAÑOLA ESTÁ CONCENTRADA EN SU MÚSICA Y EN SU SALUD. SHAYLA DURCAL ESTÁ ATRAVESANDO UN PROBLEMA DE SALUD A CAUSA DE HIPOTIROIDISMO QUE YA ESTÁ TRATANDO, ADEMÁS DE QUE POCO A POCO ESTÁ RECUPERANDO LA MOVILIDAD DE SU DEDO DESPUÉS DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN DONDE PERDIÓ UN FRAGMENTO DE ÉL. RECUPERÁNDOME POCO A POCO LA MANITA, DÁNDOLE A VER SI PUEDO DARLE A LAS CASTANELAS Y QUE DEMOS AL FLAMENQUITO OTRA VEZ. PORQUE NO LOGRARON GRABARLO, CANTANTE NO ALCANZÓ LOS TONOS Y ESTO DIJO ACERCA DEL CANTANTE ENRIQUE GUZÁN, QUIEN REVELÓ RECIENTEMENTE QUE SU GRAN AMOR FUE ROCÍO DURCAL. ERA UNA BELLEZA MI MADRE, QUÉ TE VOY A DECIR, QUÉ BONITO, PARA MÍ ME HACE SENTIR MUY BIEN, PORQUE SON GRANDES PERSONALIDADES DE LA MÚSICA. ELLA DIJO QUE ESTUVO A PUNTO PARTICIPAR EN EL DISCO DE DUETOS DE GUZÁN, PERO NO LOGRARON GRABARLO, PORQUE DE ACUERDO CON ÉL, LA CANTANTE NO ALCANZÓ LOS TONOS VOCALES. NO CREO QUE HAYA DICHO ESO PORQUE LO QUIERO MUCHO Y QUIERE MUCHO A MI MADRE DE LA PARTE DE LA FAMILIA, PERO BUENO, SI NO SE HA DADO AHORA, PROBABALMENTE SE PUEDA DAR MÁS ADELANTE. EN EL VIDEO QUE GRABÓ TAMBIÉN PARTICIPA EL PRIMER ACTOR, HÉCTOR BONILLA, QUIEN BATALLA CON UN CÁNCER DE RIÑÓN. LLENO DE OPTIMISMO, ESTOY EN LAS MEJORES MANOS, ME TRATA GENTE QUE HA SACADO A MUCHAS PERSONAS CON CÁRCEL DE RIÑÓN. FUERON CUATRO DÍAS LOS QUE DURÓ LA FILMACÓN DEL VIDEO QUE SE ESTRANARÁ PRÓXIMAMENTE. DESDE PARRAS COAHUILA, MIRIAM GUZMÁN, PRIMER IMPACTO. PARDO. ... ...